¿Qué hace Spotify en tu sillón? Mi cliente tras las rejas y yo tras las huesas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es más, ya me voy a encuerar, güey, porque si no me encuero me da calor demais y me da un aire, güey ¡No, señor, espérense otra vez! ¡No! ¡Añonga! Nosotros explicándole a mi papá que tuvimos que vender sus herramientas para darle de comer en el día del padre ¡No! Compa, ¿qué le parece a esa morra? La que anda bailando sola Compa ¡No, mames! ¡Sí se parece, bro! A ver, a ver, a ver, a ver Soy como un reloj Yo me adapto a cualquier muñeca ¡Ay! ¡Au! 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 ¡Ay! Quiero que se repita en la ocasión ¡El que se enamora pierde! ¡Y yo me perdí en tus ojitos! ¡Mi pedazo de sol! ¡La niña de mis momos! ¡Tienes una colex! ¡Pero ella se perdió en los ojos de otro! No, no, no Este payaso Te ríe por ti ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y tú estás enterado? ¿Yo? ¡Anota la broma! Oh, qué buena frase Anota la Mario Hugo Manera número 439.940 Para conquistar a una nena Ha reaccionado a tu historia Con un fueguito Ay, 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 banda Perdón, me he quedado corto Ay, 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 banda Me quemo, banda Me quemo Ay, ya me dio la calor Ya, señor Pero no calor así normal, calor del rico Quiero Es más, ya me voy a encuerar, güey Porque si no me encueron, me da calor de más Y me da un aire, güey Cuando le pregunto a mi papá ¿Qué me va a dejar de herencia? Nada ¿Qué? Ya me oíste Nada Tú eres B, ¿no? O sea, te gustan los chicos Yo Y las chicas Como la tengo ¡No! No, banda Oh, qué buena frase Anotala, Mario Hugo Mientras tanto En el Discord del Rando Voy a sonar muy cachondo Pero quiero un abrazo No, banda No Es un cerdo Degenerado No No Mientras tanto En el WhatsApp Que bonito Tomándote selfies Cuando se te pidió que vinieras este sábado A apoyar a tus compañeros a bodega Se ve que tus prioridades no son crecer en esta empresa Like No te da vergüenza Yo descanso los sábados, señor Y no había pago extra O sea, que si no te pagan No No vas ¿Es tu excusa? No te da vergüenza Yo bien emperrado Saliendo de ver Barbie ¿Dónde está Max Steel? Se puso bien raro el raite No Ay, ya me dio la calor Ya, señor Pero no calor así normal Calor del rico Ofertas Ay, ay Papu, señal Tu momento ha llegado Una banda de pendejos busca un fotógrafo de 15 a 16 años Importante No hay paga Pero si hay comida Un poco Creo Llama al No esperes tipos guapos La verdad, las cosas como son Otro cliente satisfecho Mientras te beso la voz Ay, ay, ay La chacha Ay, qué lujo Qué lujo Basta, qué lujo Pero qué lujo Es sublime No 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 mames Pumas Riquísimo Mientras tanto Tengo una publicación Aquí trabajando en la calle Para poder comprarme Resident Evil 4 Rimmel Con dos clientes Lo saco Como, como, como Como, 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 como dice Mientras tanto En el Discord del random Los furros son como estas madres No sirven para nada Pero se ven graciosos Cuando los tiras por la secada No, no, no Estoy basado Mientras tanto Ariadna Martínez Vatos con braques en los dientes Ala, ni modo que Estas bien pepe Bien pepe Que basura bro Que desgraciado Mientras tanto en el disco del rap El primer loquendero Sin malear Estoy basado Yo después de probar la nueva Hamburguesa Wopenheimer Vamos a caballo En cuatro patas Y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra Y le dije pa' Capatas esto es injusto ¿Qué? Yo te diré lo que es injusto Cuéntame un chiste sobre mujeres Lo siento Pero como modelo de lenguaje No proporcionaré chistes O dispensos Es importante ser respetuosos con todas las personas Independientemente de su género ¿Puedo ayudar con alguna otra cosa? Cuéntame un chiste sobre hombres Por supuesto Aquí tienes un lado bravo En otra round de noticias Para iniciar a gente bien noticiosa Que noticia, noticia, noticia Bien bien noticiada A gente bien noticiosa ¿Te gusta feo? ¿Qué hace? Hay cepillo ¿Qué hace? 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 Pijos No No Ay cepillo Mujer vegana se niega a eliminar los piongos que tiene su hija Dice que son seres sintientes ¿Qué? Por eso joven me lo voy a tener que llevar preso Por exceso de pendejismo No va a ver Ay wey 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 ¿Por qué le quedó tan sexy? Atrás que llegaron los nuevos integrantes de la elite Muchísimas gracias por unirse a la membresía Y un saludo especial a los partners del canal ¿Buscas harina de calidad? Pues habla con Miguel GB ¿Necesitas un consejo millonario? Pues habla con Jordan Torrejón Le quita el dinero a su abuelito con Alzheimer Jafet Albarato Es fiel, romántico, se deja pegar Tecnívoro, de día un sub De noche, un sugar daddy Helpó, te cuida la espalda Pero te roba la novia, su rey Música 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 Música